¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Estamos aquí con B-Boy, que es ese hombre de ahí, esa vaquita Eso que ha hecho así Que se ha relamido, eso es B-Boy, ¿vale? Y bueno, pues nada, ¿qué necesitamos chicos? Necesitamos solo una persona que vea con el kit TNT Y ya está, o sea, con el kit TNT, con una persona Ya lo podríamos hacer, ¿vale? Han tocado cofres básicos, lo cual está bien porque nos ha tocado comida Y eso siempre mola porque Uf, os recomiendo ir full vida siempre Para hacer esto, ¿eh? Así os lo digo Si no, mal, si no hay full vida, muy malo O sea, os pueden reventar por 18 horas Distinto, ¿vale? Así que nada Bueno, y además hemos votado nuestros basic Que está bastante bien esto, sobre todo si, bueno Si sois propensos a que os hagan focus ¿Vale? Porque Mientras lo estéis haciendo, os pueden disparar con arco y tal y así Pues bueno, hay poquitas flechas, podríamos decir, así que Nada, bueno, después de tener todo esto Necesitáis también el, por así decirlo Bueno, resto que lo podéis coger Pues lo podéis coger tanto en estas islas, ¿vale? Como veis aquí picando O con el kit Redstone, si sois dos, ¿vale? Así que No sé, oye ese hombre, please tengan piedad No me sirve el ratón ¿Cómo? ¿Cómo entras en una partida sin ratón? Madre mía, tío, qué gente, ¿eh? No, no, o cómo esperas que entrando en una partida de Skyward A la gente la voy a importar si tiene ratón o no Es muy... no sé, o sea, es algo que yo me explico En fin Les voy a dar y el otro se ríe Del pobre chaval, madre mía Vale, voy a talar un poquito de madera Porque estoy... estoy sin nada, ¿eh? Voy yo hacia ti y voy... Ah, bueno, sí, ya estamos Vienes tú, voy yo, como veas, ¿eh? Eh, lo que veas tú Yo estoy en tetas O sea, tengo las tetas al aire Yo porque tengo esto Pero es que en base ahí que olvídate De encontrar pecherita O sea, es muy complicado Alguna habrá por ahí, pero vamos Poco lo han visto Vamos a tu isla Porque este está mal equipado Vale, pues voy Avísame, ¿eh? Tírale, tírale, tírale No mires atrás Yo atrás nunca miro Siempre arriba, nano Yo siempre arriba A ver, dale ¡Dale! ¡Dale! ¡Vente, vente, vente, vente! Porque lo veo empanado No sé si se está haciendo el loco No lo sé Oh, está FK Es que creo que es el hombre Que no le sirve el ratón No, no, no Te aviso, te aviso, te aviso Dale, dale, dale Dale, dale Salta, salta ¡Se mueve ahora! Ala, ala Venga, venga, venga ¡Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam! ¡Lol! Tenía la espada cheto No, no, la espada para mí ¿Qué va? Quédatela, a ver No, si yo no la tengo Yo tampoco, que sí Ah, pues no era espada cheto Te cambio la armadura por la espada cheto No, toma La espada cheto para ti Toma, toma, toma Mejor tú, mejor tú Que vas así full iron con la espada Vale, vale Bueno, ahora os explico qué va a hacer Toma esto, por cierto Reston Cuidado, casi lo tiro Pero nos faltan mallas, ¿no? Eh, a ti, toma Ah, vale ¿Y qué más? Es que no tengo nada más para ti O sea, si este hombre tuviese armadura Pero nada Me las has vuelto a quedar Me cago en todo Vale, si tengo mil Toma Toma, ahí tienes Y también tengo botas Y yo no sé qué más tengo En fin Toma, protección contra proyectiles Esto te va a venir mejor Ole Me van a valer Cuidado Uf, 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 uf Cuidado Cuidado Ala, ese hombre ya pilla Una más y pilla No te muevas En las piernas Métele en las piernas Ya me he quedado sin flechas Me cago en Tío, estoy sin hacha ¿Tienes hacha? Toma Hacha tienes Y aquí tienes madera Y aquí tienes esto Y bueno, ahí te he tirado materiales Vale, bueno Esto básicamente se hace Ahí tienes Bueno, que me da a mí Y ya está, total No me van a hacer nada Vale, tendrá poquísimas flechas Digo yo Eh, vale Esto se hace Tenéis que dejar justamente aquí Esta en blanco Vale Esta la tenéis que dejar en blanco Y a partir de aquí Empezar a colocar TNTs Eh, las 5 Tenéis que colocar las 10 En dos filas Así que Si tenéis claro esto Nada, ya está, ya está Ya lo podéis hacer, ¿vale? A ver, Bivoy Dale, te dejo Que hagas tu arte aquí Vale Y si hay espectadores Cagada Cagada, aquí hay uno No Uf, creo que sí, eh A ver, sí Aquí hay un espectador Ya lo hemos cagado Bueno, no, no pasa nada Porque, bueno Ya haremos igual Se puede hacer Se llega, pero Es cagada, eh O sea Intentad que haya El menor número de espectadores posible Ya tengo la bola de nieve en la mano Porque veo las intenciones de ese hombre Yo qué sé Y, en fin Quiere venir Veo y, pues bueno Oye, si nadie le ha invitado a la fiesta ¿Para qué viene, no? Es un pesado Ese tío es muy pesado Sí, sí, sí Uy Te lo hago yo Que me muevo menos Yo creo que es mejor Ir y repartirle Vamos a darle un poquito de leche, ¿no? Como dirías tú Sí Venga, vamos a darle un poquito de leche a este hombre Porque ya me está tocando las narices No sé No sé cuántas flechas tiene ni nada Pero bueno Como si quedamos nosotros dos, ¿vale? Lo importante, ya digo Es llegar al medio con el cañón Así que, nada Mira, ya se ha ido el espectador Me ha dejado colocar ¿En serio? Buah, menos mal Es que ha sido movernos y ya está Vale, le voy a dar un poco, ¿eh? Avísame Eh... Dale Le doy Se pone... Se ha puesto una bola Se ha puesto una bola Toma ¿Cómo estás? Qué pesado, ¿eh? Uy Tengo dos bolas O sea, tengo unas justas para tirarle Pero es igual Ya me da igual ese hombre Ya está Es que me da miedo Toma, toma Toma los slabs A ver Ahora os explico ¿Puedo yo? No, cuido, cuido Vale Mejor que los pongas tú Que tú tienes más maña colocando Vale, vale Dame, dame, dame Dame los slabs A ver Un momento, ¿eh? Esto hay que tener cuidado Por eso le quiero matar Sobre todo por los slabs Tío, es que tiene una bola de nieve, tío Es que sigue teniéndola Cuidado, cuidado, cuidado Tírale, tírale Ahora, ahora, ahora Te doy Vale, vale Mira, los slabs se ponen a esta altura, ¿vale? Ya está Y en los slabs va a ser donde nos tenemos que colocar Sifteando a muerte En el bordillo Cuidado, cuidado, cuidado Ah, vale, que estás aquí ya Nada, nada No te preocupes, no te preocupes Quiero ver el cañón en directo, dice hombre Ah, no, no Vale, es un espectador el que lo quiere ver Vale, vale Este hombre es el que no nos deja hacerlo Dejarlos Ok Mira, nos va a dejar, nos va a dejar Lo quiere ver Mira Vale, está ya puesto, ¿eh? Está ya puesto Pues nada A ver, lo vamos a repasar Reston Las cinco de estas Madera, porque esto da igual Por curiosidad, ¿qué pasa si me pongo aquí? Nada Yo no me fío de ese tío, ¿eh? Yo no me fío Por eso vamos a darle ya Porque soy... Venga, una, dos Y tres, vale Colócate Aquí No, no, es que está con la bola en la mano, tío Es que te va a tirar Pero bueno, ya le he dado, ¿eh? No Vale, yo estoy aquí Ahora hay que saltar, ¿eh? Vale, he llegado Pues me ha matado la explosión Vale, he llegado, he llegado Perfecto, perfecto, perfecto Cago en todo, tío Me ha matado la explosión ¿En serio? Sí, porque iba muy mal Vale, en medio, perfecto, chicos Perfecto O sea, hemos llegado Como veis Ahora, bueno Ha sido fácil, o sea Ni hemos muerto ni nada Como habéis visto A veces te mata la explosión Os recomiendo ir con armadura Porque yo antes Cuando me mató la explosión Y full vida, ¿eh? Porque antes Cuando me mató a mí la explosión Eh, me voy Me pasó justamente esto Ya, yo iba a llegar ya ¡Lol! Menos mal, casi me muero Madre Madre mía Por caída Por caída Me hubiese tirado, vamos O sea, yo te digo Me quedan tres Puedes ganar, ¿eh? Sí, puedo ganar perfectamente Que se pegan en tres Ya está Yo los dejo venir al medio Si quieren un PvP Os dejo venir Si queréis PvP Ya está Tengo espadacheto Voy full iron Es que voy lo mejor Que se puede ir En una partida básica Yo creo Espadacheto y full iron Y bueno, puedo bajar abajo Y encantarme Que hay librerías No sé Ya te digo Estoy bajando con cuidado Porque tampoco tengo mucha vida Voy a ir abajo Tú avísame, voy Si vienen y ya estáis, Hugo Pero vamos Bueno, voy a ver De todas formas Aquí en medio Pues obviamente Están los mejores cofres O sea, te vas a chetar Al máximo Es que Mira, ya están pegando esos dos Ala, ya está Ya me viene uno y fuera No, la verdad es que la partida No quiero cantar victorión Lol Oye, que aquí viene otro, ¿eh? ¿Dónde? Aquí Toma Ya me jodería a mí Que me matas, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Uy! Le ha ayudado, ¿eh? Vale Y el que Yo juraría Yo juraría que quedaban menos, ¿no? No, quedan dos Y ese lo tienes delante Ese es ir y meterle al koala Y luego el otro Al koala yo no voy a ir Que venga el koala a mí Está llegando, ¿eh? Toma Toma Estaba llegando Yo iría por él Oye, no le tiro, ¿eh? Voy a coger bolas de nieve de un cofre Y ya está Dice voy al centro Que venga, que venga Que venga Ven, amigo Ven Mira cómo ha quedado la isla de la TNT Se rompe la mitad de... Sí, sí, se rompe la... Se queda la isla Fijaos, se salía de la TNT Vale Y este tío no viene O que es que me da miedo bajar a encantarse Es porque paso que venga El bugging Nada, nada, nada Yo no quiero PvP contigo Yo quería PvP con el tío de antes Que es el que nos ha dejado hacer la trampa O sea Vamos, la trampa, el cañón este O sea, yo quiero PvP con el que nos deja hacer las cosas, ¿vale? Porque, bueno Pues oye, el hombre nos ha dejado Me ha extrañado a mí Y yo he desconfiado mucho, ¿eh? De ese tío He desconfiado, pero vamos Más que de nadie Espera Me voy a poner aquí shifteando A ver si viene ¿Viene? Sí, está ya ahí, ¿eh? En dos Uno Está ahí, lo tienes detrás Vale, ya está, gano Tengo... ¿Ganas? No sé yo, ¿eh? Sí, 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 sí Le he hecho aquí un wombo como que flipas, hala Buena, buena, buena Y he perdido dos corazones Vale, ya está Solo me queda que venga un tío Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Mira, mira, mira Pero es que no sé Va, me voy a poner aquí en plan Como que he ordenado mi inventario Avísame cuando vuelva, ¿eh? Vale Es que se va Como está, ¿sabes? Me voy a poner aquí como cabrón Mira, el que queda vas Le metes dos y lo matas Sí, 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 lo sé Lo sé, lo sé Pero no quiero ir Porque, buf Me puede tirar Es que no viene Yo iría Es que no va a ir No, pero es que mientras le dispare Tampoco va a venir ¿Sabes? Ese es el problema No sé, no sé Igual por eso va a quedar un poquito largo el vídeo Porque mientras yo lo esté disparando Me va a poner aquí Voy a bajar, voy a bajar Que me vea bajar él Que me vea bajar el tío No, no, es que no va a ir Porque está haciendo ahí Está viniendo, está viniendo Ahí chame cuando esté más cerca, ¿eh? Vale, está yendo Vale Está yendo, ¿eh? Está cerca Está a cinco bloques de llegar ¡Pum, pum, 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 pum Sí, 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 sí ¡Uy! ¡Toma! Se ve que salía de los pies Ahí se ha tropezado Ahí se ha pegado Una hostia Saliado, saliado Así que bueno, chicos Pues espero que os ha gustado mucho Este cañón de TNT Tenéis el canal de B-Boy en la descripción Por si no le conocíais Y nada Vamos a por 1500 likes en este vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao!